Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a esta asignatura Desarrollo Psicológico en la Infancia. Mi nombre es Laura Lisbeth Barrera Miranda y voy a estar apoyándoles a lo largo de siete semanas de trabajo de lo que es nuestra asignatura, que tiene seis unidades. Más adelante les voy a comentar la dinámica de trabajo y cómo podemos estar comunicados. El día de hoy, lunes 11 de marzo, inicia nuestra asignatura y va a culminar el próximo miércoles 1 de mayo a las 23.59, horario de la Ciudad de México. Es muy importante mencionar que siempre nos basamos en el horario de la Ciudad de México, por eso de las cuestiones de los cambios de horario. Como les decía, les doy la más cordial bienvenida a nuestra asignatura Desarrollo Psicológico en la Infancia, donde vamos a desarrollar una competencia general que es analizar el desarrollo psicológico infantil desde la perspectiva de las teorías del desarrollo en las áreas neurológica, psicomotriz, intelectual, del lenguaje, socioemocional, además de detectar posibles problemas en el desarrollo de las etapas prenatal, natal, primera y segunda infancia, como una de las competencias fundamentales del pedagogo para que desarrolle su práctica profesional con una actitud de responsabilidad y de servicio. Mi nombre, ya les comentaba, Laura Lisbeth Barrea Miranda y vamos a estar trabajando a lo largo de siete semanas empezando el día de hoy. Nuestra asignatura de Desarrollo Psicológico en la Infancia cuenta con 24 horas en plataforma, quiere decir que a la hora que ustedes se conecten va a estar aperturadas todas las actividades y los contenidos a partir del día de hoy, distribuidas en siete semanas de trabajo y en seis unidades. Es importante destinar de dos a cuatro horas a la semana por lo menos para poder hacer la revisión de lo que son los contenidos, la revisión de lo que son las actividades a realizar, las rúbricas también de evaluación y por supuesto las aulas virtuales que son asesorías que vamos a tener cada semana. El tiempo máximo de respuesta que tiene su servidora es de veinticuatro horas a través de lo que es el foro de dudas, la mensajería de la plataforma. Esto puede ser para un cuestionamiento personal o bien que quieran platicar alguna cuestión en equipo porque para esta asignatura hay varias actividades en equipo. En cuestión a mi desarrollo profesional, soy licenciada en pedagogía, maestra en tecnología educativa y doctora en educación. Me desempeño como docente a nivel básico, media superior y superior y también posgrado. Dirijo proyectos relacionados con el área de desarrollo humano y también con el área de educación. Soy diseñadora instruccional para la modalidad presencial y a distancia y actualmente soy catedrática de la Universidad Politécnica de Tulancingo y estoy a cargo de la Academia de Desarrollo Humano, División de Ingenierías. Para el desarrollo de nuestras actividades es importante tener muy presente el cronograma que les voy a presentar a continuación, ya que no se permiten las entregas extemporáneas. Aún cuando en la plataforma les aparezcan otras fechas, es importante que ustedes sigan las que les estoy mostrando en pantalla. Este cronograma es el que nosotros vamos a tener presente cada día, cada semana, porque es en el que nos vamos a estar basando a un 100%. De hecho, yo se los voy a recordar cada semana. Todos los días lunes les va a llegar la invitación al aula virtual, les va a llegar el plan de trabajo como recordatorio de lo que se va a entregar cada semana y se les va a estar enviando lo que es nada más esas dos cuestiones. Pero en ese siempre se les va a estar recordando cuál es la actividad que vamos a estar entregando cada semana. Para esta semana número uno, que es la que se muestra aquí en pantalla, como tal no viene dentro de ninguna unidad, pero tenemos el foro de presentación que inclusive estuve observando que hay quienes ya participaron, les agradezco muchísimo, y el foro diagnóstico que está dentro de la unidad número uno. No tienen como tal ningún porcentaje de ponderación, pero sí es importante que participemos para que podamos conocer la dinámica. A más tardar para estos dos foros, tenemos el lunes 18 de marzo, 3 de la mañana, horario de la Ciudad de México, para poder hacer las aportaciones. En cada foro se van a hacer cuatro aportaciones, excepto el de presentación. El primero siempre es cuando nosotros estamos respondiendo a la pregunta o preguntas detonadoras. Dos y tres es cuando interactuamos con dos compañeros y la última es el final de la semana, donde es la conclusión. Ya en el aula virtual de la semana número uno, vamos a estar platicando esta cuestión. Para la semana número dos, vamos a trabajar con dos unidades, con lo que es la unidad uno y la unidad dos. En la unidad número uno es teorías de desarrollo de la infancia. En la unidad dos es desarrollo prenatal, perinatal y postnatal. Para la primera actividad es un cuadro comparativo que tiene el valor del 5% y la actividad dos es una lectura dirigida. Estas dos actividades son individuales. Es importante mencionarles ese aspecto y vamos a tener a más tardar el lunes 25 de marzo, 3 de la mañana, horario de la Ciudad de México, para poder terminar. Mi sugerencia es que no realicen actividades hasta que se vea el aula virtual. Cuando ustedes no puedan ingresar, se van a quedar grabadas para que después lo puedan revisar con un link distinto que su servidora les envía al otro día. Si tenemos aula virtual en lunes, el día martes van a tener la grabación. Si tenemos aula virtual en martes, el miércoles van a tener la grabación y así sucesivamente. Es importante que nos podamos organizar para que sea la misma aula virtual cada semana a cada hora y así evitar cualquier tipo de complicación. De igual manera, es importante esperar a estas aulas virtual para realizar las actividades porque aquí siempre se les dan muchas precisiones importantes para que puedan mejorar su desarrollo y su desempeño, así como las calificaciones. Recordando que una vez que ustedes suban su actividad, ya no hay modo de hacer ninguna modificación. Por eso es importante no apresurarnos. Lo primero que tendremos que hacer es revisar los contenidos, las lecturas, hacer subrayado y, bueno, nuestras anotaciones para que posteriormente en el aula virtual nos den las especificaciones y, en este caso, puedan ustedes resolver todas las dudas que tengan y ya después empezar con la actividad. Después de la semana número dos, vamos a tener un periodo vacacional que es desde el lunes 25 de marzo hasta el lunes 1 de abril, 3 de la mañana. Es importante mencionar que durante esta semana ustedes sí pueden ingresar a la plataforma, pueden hacer la revisión de las actividades, inclusive van a poder mandar actividades. Sin embargo, su servidora no va a estar conectada en esta semana. Por lo tanto, es importante que lo tengan presente. Cualquier mensaje o duda que tengan a lo largo de esta semana, su servidora les estaría contestando hasta el 1 de abril por la tarde. En la semana número 3, es la unidad 3, desarrollo neurológico y psicomotor. Aquí vamos a tener dos actividades y, si ustedes lo observan, están en color amarillo, lo cual significa que son actividades en equipo. Desde el día de hoy, ustedes ya van a poder saber quiénes son sus equipos, ya sea de tres o cuatro personas, dependiendo el equipo que les haya tocado. En la parte izquierda de su plataforma inferior se va a encontrar un apartado que dice grupo o equipo, algo así lo menciona, y ahí es donde ustedes van a encontrar quiénes son sus integrantes de equipo. Es el mismo equipo que van a tener para la actividad 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Tenemos un proyecto que se divide en tres etapas. De esas tres etapas, se tiene que realizar en equipo aunado a la revista digital, a la definición de conceptos y al análisis de contexto. Es importante que revisemos las fechas, que tengamos presente este cronograma porque, como les menciono, en plataforma a veces les va a decir, se sugiere trabajar en equipo, pero eso ustedes no lo determinan. Lo determina su servidora y ya está organizada la materia para que solo las que están marcadas en color amarillo se estén trabajando en equipo. Para la semana 3 tenemos dos actividades. La actividad 3, que es definición de conceptos y la primera etapa del proyecto. Ambas actividades son en equipo y vamos a tener hasta el lunes 8 de abril, 3 de la mañana, para poder hacer la entrega. 10% cada una de ellas, es decir, en esa semana es el 20% de la calificación. En la semana número 4 vamos a empezar con la unidad 4, que es desarrollo de la inteligencia y del lenguaje. Aquí vamos a tener nuevamente dos actividades en equipo, que es la actividad 5, revista digital, y la segunda etapa del proyecto, que es la actividad número 6. Es 10% y 15%, y a más tardar el 15 de abril vamos a tener 3 de la mañana para poder entregar. En la semana número 5 es la unidad número 5, desarrollo socioemocional. Aquí tenemos una variante, dos actividades, pero la primera, que es la actividad número 7, es individual. Y la actividad número 8 es en equipo. Ambas es el 10% de la calificación, es decir, 20% total. Y a más tardar el lunes 22 de abril 3 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Y ya por último, en la semana número 6 tenemos nuevamente dos actividades, una en equipo y una individual. La tercera etapa del proyecto es en equipo y lo que es la automatizada, que es una pequeña evaluación de opción múltiple, tenemos que es individual. 15% la tercera etapa del proyecto, 5% la automatizada, a más tardar el lunes 29 de abril, 3 de la mañana, horario de la Ciudad de México, para poder cerrar ya con nuestra asignatura. Es importante que estemos comunicados. Por ello, cada lunes se les va a enviar plan de trabajo y la invitación al aula virtual. Por favor, ahí vienen los recordatorios, si es en equipo, si es individual, qué actividades se deben de entregar, en qué fechas y demás. En la semana número 7 solamente dura tres días, de lunes 29 de abril al primero de mayo, que es miércoles. Es el último día que su servidora tiene para poder entregarles calificaciones. Ya posteriormente lo vamos a estar platicando, pero es importantísimo que tengan presente que el miércoles primero de mayo, 23.59 horas, cierra nuestra plataforma para que después podamos tener lo que es una sesión de dudas, si es que así lo desea. Y bueno, ya cualquier duda, cualquier situación, nos vamos a estar comunicando cada semana. El día de mañana, martes 12 de marzo, vamos a tener nuestra primera aula virtual a las siete y media. Es importante que se conecten al menos unos cinco minutos antes para que podamos empezar a platicar. Esta semana está muy relajada, sin embargo, es importante que nosotros podamos mantener la comunicación. Comunicación por medio de sesiones virtuales o las aulas virtuales, los anuncios, los foros de dudas, la mensajería y bueno, entre otros. Como les menciono, importantísimo estar comunicados. Recuerden que su servidor está para apoyarles y guiarles en todo su proceso para el cumplimiento de su meta. Y bueno, les dejo una frase de Richard Branson. Cada historia de éxito es una historia de constante adaptación, revisión y cambio. Mucho éxito y bienvenidos y bienvenidas a esta asignatura Desarrollo Psicológico en la Infancia. Muchas gracias. Nos vemos.